Hoy salí otra vez, siempre la misma rutina Ya no sé qué hacer, es como estar muerto en vida No soporto más, esta vida perra La ruta me consume, mis ojos están destrozados Enciendo la radio, empiezo a escuchar Que sueno al metal, mi cuerpo y mi mente lo necesitan Es lo que quiero, son mis amigos Es escuchar metal Es lo que quiero, son mis amigos Es escuchar metal ¿Cuándo suena a metal? ¿Cuándo suena a metal? No soporto más, esta vida perra La ruta me consume, mis ojos están destrozados Enciendo la radio, empiezo a escuchar Que suena al metal, mi cuerpo y mi mente lo necesitan Es lo que quiero, son mis amigos Es escuchar metal Es escuchar metal Es escuchar metal Es lo que quiero, son mis amigos Es escuchar metal ¿Cuándo suena a metal? 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 Gracias.